¿Sí? Bueno, ¿la petiza se la bancó bien? Sí, sí, súper. Se la bancó terrible. Bueno, fue una de las primeras de vacunarse, así que súper rápido, tranquilo. ¿Cómo fue el trámite previo, la inscripción? ¿Demoraste mucho? No, la inscripción yo la había anotado sin saber antes de... Cuando nos íbamos a vacunar, digamos, los adultos, la anoté sin saberlo. Y bueno, se ve que como ya estaba anotada, fue súper rápido. Enseguida me mandaron un e-mail, me llegó por un e-mail y por un mensaje. ¿Y acá el trámite de vacunación también rápido? Sí, entré y enseguida me dijeron que vaya a Ventanilla, la vacunaron tranquilo y fue súper, súper rápido. Ahora han sido cinco minutos. Sí, digamos, el plan de vacunación es igual que con todo el resto de las vacunas. Primeramente hay que escribirse en la página de la provincia y hoy el Hospital Vilela comienza, ya comenzó de 8 a 16 horas, están asignados 200 turnos, son niños y niñas con comorbilidad, o sea, factores de riesgo. Después se seguirá con el resto de la población sin comorbilidades y bueno, y se verá si se sigue asignando aquí o al resto de las vacunas del municipio, que son los distritos, también está la rural, el Hospital Albert y el Hospital Carrasco. ¿Qué vacuna se está colocando en esta oportunidad? En esta oportunidad se está colocando la vacuna Sinopharm, que es una vacuna a virus inactivado, es una plataforma conocida, parecida al de la gripe, y bueno, ya comenzó. Y bueno, hay que de alguna manera garantizar, sí, y un poco tranquilizar a los pares que es una vacuna segura, efectiva, que ya se han presentado todo tipo de papeleo, digamos, científico, que evaluó que se puede realizar este plan de vacunación. No, creemos que no hemos tenido ninguna situación en este sentido que nos decís, es como todo, al principio da un poco de restemor, pero bueno, ahora se va a comenzar con la vacunación y vemos que por lo menos los que ya se están vacunando, con mucha felicidad.